bueno señores vamos aquí a ver una partida épica de nuestro amigo bongo y comandante javi no es en directo por problemas que hemos tenido y de fórmula 1 y vamos a ver el lo que han hecho aquí nuestros amigos ríoseras estaba por ti full táctico mira 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 me pongo me pongo la skin táctica estamos en competitivo tío sí sí hemos dicho que competitivo la fiel 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 pues aquí han empezado un poco un poco regular es un poco regular empezó aquí yo le he puesto antonio mira directo fue el táctico estará viendo la fórmula 1 tío que haces cayendo ahí tío que he caído ahí porque estaba muy alto ya voy para allá ahora no vas a llegar aquí tío voy a llegar antes que tú tonto como que no si te estoy viendo tengo en una pantalla ordenado en tu directo y en la otra en mí pues mira lo que es un extremo de calidad ya tengo arma toma otra mi arma favorita men que te voy a follar está cayendo aquí uno primera aquí y vemos el primer asignato de un real tournament primera baja no me la has dado le he recogido yo porque he querido porque soy un prof y ven para acá que tengo una escopeta para ti no 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 yo no quiero escopeta yo quiero sub bueno pues habla con la tía a ver si te va a curar si por favor mamá gente gente y me ha dado uno grande buenísima y me quedo el blaster y aquí me llevan dos muertes ya y seguimos para bingo yo te digo cómo va esto gracias por quedarte el su qué suerte hemos tenido, no ha caído nadie aquí ¿cómo que no has tenido suerte? yo mato a uno, tú a otro ¿y qué te piensas? ¿que te vas a llevar a todo el mundo? ¿qué más? ¿qué más? échate eso aquí hay un Franco ¿ya lo quieres? lo siento no, sí ya Franco no lo quiero ni en pintura yo lo tengo ya, o sea tengo uno, no ha salido otro es que tengo un botellón aquí pero voy a ir a por ese pero porque quiero eh no porque yo te lo digo ¿no? no, 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 es por hacerte sentir valora toma, ¿quieres granadas de impacto? sí no te las voy a dar voy a tirar una aquí yo entro aquí y he subido al primer piso ¿has visto? es que... y me he caído del primer piso al último si te estoy viendo ¿dónde está el puto ese que me decía? pero si yo no necesito repias voy contigo que no te tengas que enfrentar solo a... al peligro a la verdad bueno, vemos que ya quedan 149 exactamente ¿qué quieres de mí? ¿y esto qué? ah, es un miedo yo voy a gritar al ajo a par y vas a flipar vemos que no van muy unidos estos dos no sé por qué será ¡ay! yo no abro puertas yo rompo ahí está mira, mira, lo del agua y todo me ha salido chaval te follo monta, anda no, 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 que estoy abriendo espera que abro, ¿ves? que ando de balas reguliche se ha dejado atrás una... mira, mira, mira te follo, te follo, te follo, te follo con los estudios que le hemos dado y no mal que hablar y estás cayendo en localidad la Oncomotora, ¿eh? tú rodea no, no es buen sitio está ya todo looteado ah, no, aquí hay gente mi sentido aéreo me lo dice mi sentido de streamer quería decir el que sea tiene más miedo que yo porque ha contratado el voto ven monta el coche ahí, nos vamos sí y vamos a... aquí aquí hay gente no, no, aquí hay gente donde te he marcado yo hay gente es muy listo el comandante derecha, izquierda bueno, espérame ¿dónde te he marcado yo? ¿dónde te he marcado? no, no, vamos a la antena ah, vale táctico, yo te he dicho vamos táctico, ¿no? aquí te lo he dicho yo tienen que estar por aquí no les veo no les veo es que me matan las putas que te matan ven aquí, anda No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Pon la tarjeta. Sí, sí, ya hago yo el trabajo sucio. Tú... Yo qué sé, masturbate o... Hostia, me está costando mirar a la pantalla, ¿eh? Un torrón legendario. Como se nota que no es el Matusalén. Voy, voy. ¡Ah! Es 15. ¡Para! ¡Para! Ya, tío, ¿en serio? ¡Para! Ahora, dale. Vaya compañeros estos dos. ¡Madre mía! ¡Venga, Toretto, salta! Mi padre a ellos lo puse de cerveza hasta arriba y hoy no se podía mover. Y hemos estado metiendo alpacas de paja en un granero. Estaba vomitando. Digo, venga. Venga. Digo, tú... Tú me has hecho lo mismo. Digo, tú has dicho que vas, te toca ahí. Hemos estado metiendo alpacas de paja en un granero, porque ayer le regalaron dos corderos. Y le he dicho, venga, tú no has dicho que ibas, pues te toca ahí. Y ayer lo puse, lo puse que ha estado rabando hasta las 11 de la mañana. Haciendo de padre ya, ¿eh? Con tu padre. Muy bien, Toretto. A el tonto a las tres. A ver si me gusta compañerismo a tope. Yo con una... Y yo con una botella de ron. Diciendo... Me tomo los chupitos. Una polla. Menos mal que no me les tome. Pero estás en mirilla. Sí, me voy a cambiar. ¿No te lleva al fuerte, tío? Qué fuerte. Vájatele tú. Eh, eh, paso, 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 paso. Sí, sí, sí. No, no, no. Dale, 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 dale. Él tengo aquí. Qué valiente, qué valiente. Y va él solo a revivir, cabrón. El comandante no da ni el arco iris. Blanquísimo. Ahora sí, está blanco. Buah. Eh, está conmigo, está conmigo. Está blanquísimo. Buah. Fuera. Por culo. Menos mal que ha llegado aquí, bongo. Si no... Mira a ver si me encuentran un botiquín. Anda. Mira a mí. Toma, toma, ven, 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 ven. Que viene gente, que viene gente. ¿Tiene botiquín o no? No. ¿Has visto? Ni le tengas miedo a esas... Eh, arriba, arriba. Aquí. Aquí viene más gente. No, no, no. No, 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 quédate dentro. El comandante haciendo caso. Vale. Que venga. Puede estar dentro, ¿no? Ahí, 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 ahí. Revéntalo, revéntalo. El primo, el primo, el primo, el primo de ojo. Primo aquí. Detrás de la puerta. Quítate, 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 que no me puedo mover. Aquí. Yo le dejo, yo le dejo. Ven, 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 ven. No, 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 no. No te mueves, no te mueves. Si yo me muevo, no pasa nada. Que no te muevas. Tú no te muevas. ¿Está un toque? Buenísima. Eh, hay más gente, hay más gente. Está de eso. Body King. Y de todo lo tenéis ahí. Espera, espera. Estoy echándome eso. Arriba. Comandante, tío. Está arriba. Está abajo. Arriba y abajo. Hay dos. Ven, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo. Voy contigo. Disparando, estoy disparando, eh. Ya venís, tío. ¿Está abajo? Estoy, estoy contigo. Está abajo. Sube, sube, sube. Ven. Sub. Sube, baja, sube, baja. Que estoy aquí. Que estoy contigo. Se mueve más que la copa sin la coja. Buenísimo. Pero, ¿es rematado? Está quieto. Sí. Me ha puesto nervioso, eh. Seis muertos de bongo y uno de comandante. Mira. Un subfusil de mierda. Lutea rápido que viene gente, eh. Tiene la escopeta dorada. ¿Quieres? Yo y tengo dos medallanes. Sí, sí, sí. Sí, ahí yo. ¿Dónde está? Dame un medallón para que no se nos vea tan. ¿Dónde está? La escopeta dorada. Ahí, ahí. ¿Dónde? Ah, no, que no. La tengo yo, la tengo yo. Perdón. Ahora. Toma. Hay que coger escuras. Yo tengo tres botiquines. Toma, ¿quiere un medallón? Dice. Dame uno para que no se nos vea tanto. Hay que coger escuras, tío. Vengo, vengo, ven un momento. Tengo, tengo tres botiquines. Pero ven un momento. Bueno, espera, que yo tengo aquí botiquines también. No, coge botellas o algo así. Esto es de ser muy chulo. No, no. Eso es de ser un vacilón. Me pone el baile de pijo. Escúchame. Donde estamos, donde estamos, estamos bien. Escúchame. Cierra las puertas. Que no entre corriente, que me da mal. Una escopeta en la mano. ¿Te dices que hay botiquines? Sí, tres. Aunque me gustan más los plátanos, eh. Voy a asomarme aquí un segundo. Vale, nada, bueno. Ah, vale, aquí hay gordos. Aquí hay otra escopeta dorada. Ah, no, yo no quiero escopeta. Tengo el rayo de agua. Vale, cierra. Que no entre. Tengo un plátano. Ya está todo cerrado. Cada uno en una esquina y yo encima en la tele. Me pido... Yo quiero los loonies. Me pido los loonies. Mira, mira, este eres tú, comandante. Sí, sí. Yo trabajando. Ahí le has dado. Correcto. Me pido los dos al día así, eh. Me reviento. Tengo... Tengo la escobilla. Ay, qué hijo de puta. Tengo el mando roto, tío. Sí, vale, viene gente por aquí. Dejales. Con un bot. Que vengan con su prima, así que... ¿Dónde estás? Estoy arriba vigilando. No subas, no subas. No, no, no rompas, no rompas, no rompas, tío. Ahora, que lo he roto, me dicen... No rompas, no rompas. Es que no rompas. Es que no rompas. Vale. ¿Para qué es don, pez? No, no, no. Quiento aquí. Estamos dentro del círculo. Luego va a cerrar aquí. No. Sí, pero dentro de un poco. Vamos. Pero por el borde. Tú bordea. Ay, Pallo, vete por el borde. Venga. Es que hasta el puente nos va a pillar dentro del borde. Vamos por el borde. Porque en medio del puente nos pilla el borde. El agua es lo mejor. Déjalo que... Que los mandalorianos mandan. Esto va por Rioseras. Viene que está por aquí, ¿eh? Yo creo que está en el seto. Está en el seto. Está en el seto. Déjales, déjales. Déjales. Esto es una... Una win estilo Rioseras y Antonio, ¿eh? Esto es una win estilo... Estilo... Uy, uy. Lo que ha salido aquí, dorado. ¿Qué has tirado ahí? Ah, qué es el... Es el puto autobús, el tren. Un tren con un autobús. Madre mía. Ah, tira para adentro, tira para adentro. Falta un fuerte, tío. Están aquí. Déjales. Tú no llamas la atención. Fue el táctico. Somos Antonio y Rioseras, ¿eh? Me pido a Rioseras que tiene más miedo. Tienen que venir, ¿eh? Están jodidos. Ya está, ya está. Aquí estamos dentro. Claro, pero eso te digo tú. Fue el táctico. Top 7, chaval. Quedan 5 aparte de nosotros y 4 equipos. O sea, hay una viuda. Eh, eh, los veo, los veo. Los veo, están aquí. Déjales, déjales. Déjales. No, no, que vamos para atrás todavía y estamos dentro. No se aguanta. Hostia, vaya pedazo esguince de grado 7. ¿A dónde? Márcame. Uh, le veo, le veo el coche. Donde el coche está. No quiero coche. Coche no le voy a hacer daño suficiente. Pero ¿qué haces, qué haces, qué haces, tío? ¿Qué haces, comandante, tío? Lo siento. A tomar por culo, comandante. Lo siento de verdad, ¿eh? ¿Por qué habré bajado? Buenísima. Bájate por mí, que hay una caravana ahí. Se ha ido volando. Deja un pudo tiro, tío. Uy. Vente por mí y tengas la caravana adentro. Mucho. Ah, no, no está adentro. Buah. Vamos, máquina. Cúrate como puedas. Si puedes. Ya está. Me cago aquí. ¡Uy, qué hijo de puta! No, al otro lado, al otro lado. Un poco. Si no te rusean. Esa es la... Uf. Bomba, bomba. Coge el agua un poco. Si coges el agua un poco, te cura. Qué hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo un set puede ser tan puta como tú, Bongo? No jugando... No jugando a ese Rambo como yo. Coge el medallón ese que te da movilidad. Bueno, bueno. Con la polla en la boca, señores. Está Bongo. Está dejando que se pelean los otros dos equipos. Está dejando que los otros dos equipos... Ya solo quedan... Ya solo quedan... Dos y Bongo. Me sacó la polla. Aquí el señor. Me sacó la polla. Queda uno para uno. El señor. Te pongo la polla en la boca. Acá, Bongo. Mirando en dirección contraria. ¡Mírale, mírale! Por campo abierto. ¡Uuuh! Le ha follado el culo. Le ha follado el culo. ¡Ale! Vamos, que ya es tuyo. Bueno, bueno. Vamos, vamos. Bongo. Acá. Te he follado en la boca. Tu mamá me debe dinero. Vamos, Bongo. ¡Hijo de puta! ¡Guau, colega! Vaya partida. Tío, tío. Báilalo. 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 Porque encima está grabado. Vaya partida. Colega, por favor. Pásale esto a Antonio para que lo suba. Ah, no. Yo se lo digo a Antonio. ¿Qué hora es? Madre mía. Vamos, que ya estoy aquí. Hostia, hostia. Aquí está Antonio. Me sacó la polla en tu boca. ¡Guau! ¡Qué oscuridad! Acabo de subir cuatro rangos. ¿Cuántas kills me he hecho? No lo sé. Dale a la Aime para mirarlo. Yo soy la X. Pero estoy meando. Estoy meando, estoy meando. ¡Guau! Tío, qué partidaza. Por favor, pásale esto a Rioseras. Estoy como tú en el gameplay. Además, felicitándole el gameplay a Rioseras. Hemos dicho que era... Hemos dicho que era... Una escribida ahora, mi tío. ¿A qué me decís? Happy, happy birthday to you. No, pero tío, tiene que haber esta partida. Esta partida es de puto Lolito Fernández. ¡Yepa! Está feo que lo diga yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. No, 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 no. Los tres últimos tres nos sacan aquí. En fin no era 2-1. Mira, sigue poniendo... Ido al baño y pone... Buscando partidas. Bueno, y hasta aquí está todo. A ver, hasta aquí está todo. Sí, Diego, o porque quedaba un círculo. Cerramos y esto... Que los dos. Y aquí estábamos 10 personas metidas. Hasta... Hasta otra. Felicidad de res, Rioseras. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime que has visto la última partida. No. Fua.